¡Bienvenida a Fátima Gómez! ¡Bravo, Fátima! ¡Fátima! ¡Bienvenida! ¡Bienvinda, bienvinda! Bueno, Fátima, queremos saber con respecto a la decoración... ¡Bienvinda, Fátima, bienvinda! ¡Ah, mira cómo te elogian desde ese costado de la sala! Fátima, queremos saber con respecto a la decoración para la Navidad. Y vamos a partir por el árbol. Tenemos un arbolito, mira acá, precioso. Ya tenemos acá, ¿qué es lo que está? Sí, está hermoso. Pero lo más importante es saber por qué hacemos determinadas cosas en Navidad. ¿Por qué elegimos los colores? ¿Qué esperamos de Navidad? Porque hay una gran diferencia con el Año Nuevo. Entonces, acá está muy bonito. Pero, ¿usted sabe por qué poner bolitas doradas en su árbol? ¿Bolitas doradas por qué, Fátima? Porque queremos atraer la prosperidad. Ah, siempre vamos, cuando vamos a arreglar el árbol de Navidad, en primer lugar, lo más importante es que se puede que esté la familia. Si no está toda la familia junto, que por lo menos alguien ponga un elemento suyo, lo que quiera, en su arbolito. Ah, o sea, si no está toda la familia reunida para armar el arbolito, lo que va a armar la mamá, después venga alguien y todos aporten un poco. Cada uno aporta un poco. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque justamente el espíritu de unidad, el espíritu de unión de la familia, el espíritu que se conmemora en este momento el máximo de paz y de tranquilidad en el hogar. Entonces, es importante que tenga el aporte de cada uno en su árbol. ¿Las bolitas de otros colores tienen también un significado diferente? Tiene un significado. Esto es muy importante que uno analice cómo está su hogar, en su casa. ¿Qué más está faltando? Si en su casa tiene muchas peleas, muchas discusiones, no recomendamos un arbolito lleno de pelotitas rojas. Ah, ¿eso genera conflicto quizás? Genera conflicto, acelera mucho, entonces más problemas va a tener. Si tú quieres una Navidad tranquila, un año con más paz, vamos a poner más bolitas plateadas. Plateadas. Esto nos trae paz al hogar. Trae paz al hogar. ¿Ya? O las cintitas plateadas también. Ahora, si nuestro problema está, que estamos depresivos, que nos falta energía, andamos desanimados, el trabajo no funciona, va mal, ahí vamos a trabajar con las velitas rojas, con las pelotas rojas, las bolitas rojas. ¿Y estas bolitas? Ahí tú puedes poner una, por favor, para mí. Aquí, ahí está. Si uno está depresivo, entonces una bolita roja. Bastante, incluso en el amor, digamos, en la casa, las cosas andan muy lentas, porque también es importante esto, en la parte sentimental, en la parte amorosa, la pareja anda muy lenta, llena de rojo. Rojo, perfecto. ¿Y qué significa el árbol y las bolitas? Porque imagino que tiene un origen. Sí, el árbol, digamos, tiene mucho que ver con la cultura familiar. El árbol representa el árbol de la vida, la sabiduría, también la fecundidad, la prosperidad. El árbol se enraiza y también da los frutos. Y las bolitas justamente representan los frutos. Y de los frutos que queremos cosechar, por esto tenemos esta ventaja de poder elegir qué color vamos a querer. ¿Y el morado qué significa? El morado es cuando tenemos en nuestro caso, en nuestro local de trabajo, mucha carga negativa, tenemos mucha energía negativa, mucha envidia, todos tenemos este problema, ¿cierto? Siempre recibimos una mala onda de alguien. Entonces, siempre es importante, Alejandra, por favor, poner una bolita, una bolita, hoy que estoy complicada de tomar las bolitas, pero no me preocupe, después vamos a hablar de las bolitas. Una bolita de color morado o varias, porque esto va a dar esta paz, esta energía espiritual que tanto necesitamos. Y principalmente, si tú eres una persona que te gusta la meditación, es un color perfecto. Bien. Hay un color que me gusta mucho, Fátima, y es el rosado. Me encantaría tener un arbolito todo rosado, ¿se imaginan? ¿Tienen algún significado en especial? Tienen. El amor universal. Y para las personas que están solitas buscando el amor, lo que más recomendamos, Natalie, son las bolitas rosadas. Oh, qué linda es esta. Ya, si tú estás bien en otras áreas, y digamos, tu mayor problema es la parte sentimental, y hay mucha gente sola, yo conozco gente maravillosa, pero que infelizmente no consigue encontrar a su pareja. Así que en esta Navidad, va a llenar. Me vendría bárbaro, entonces, una bolita rosada. Va a encontrar el amor, vamos al rosado. Vamos a poner. Y es muy importante que cuando tú estés poniendo tu velita, tu bolita, Natalie, es importante que tú mentalices lo que tú quieres en este momento. Yo estoy poniendo esto porque quiero atraer el amor a mi vida. Y voy a pediendo y voy a traer, porque este momento es un momento de dar gracias, de pedir cosas pequeñas, cosas que tienen que ver con el estado emocional. Fátima, hay personas que no les gustan los árboles artificiales, y usan los árboles naturales, y también las bolitas podrían ser frutas, se podrían colgar. También pueden ser, porque todos tienen la simbología, justamente las bolitas tienen la simbología de los frutos. Como limones, naranjas. Limones que están en contacto con la naturaleza. Hay un tomatito. Muchas gracias, pero esto me lo voy a comer. Vermelos para vos. Bueno, y vamos a ir a los angelitos ahora, lo que significan. Sí, los angelitos, ellos representan, yo traje acá, cuatro representando a los serafines que, digamos, cuidan el cielo, ¿ya? Pero en nuestro árbol, ¿por qué ponemos un ángel? Porque el ángel es justamente quien anuncia a la Virgen la llegada del niño Jesús. Entonces, cuando lo ponemos en nuestro árbol, ¿qué vamos a pedir? Que nos traigan buenas nuevas. Invitamos a los ángeles a entrar a nuestra casa, y que este año sea un año de buenas noticias, de buenas revelaciones. Y obviamente que estamos invitando a fuerzas de paz. Gracias. Gracias. Y la manzana, si tú quieres utilizar, incluso para activar tu parte amorosa, tu parte sexual, debes dejarla un mes en tu dormitorio. ¿Verdad? Gracias a los ángeles, y tú vas a ver que ella no se pudre. ¿Verdad? Tú la limpias todos los días, y ella activa la energía sexual. Uy. Porque el amor, la sexualidad, es importante. Bueno, yo traje dos, así que no necesitas. Gracias. No hay que ver. Tengo una para cada una. Para ustedes después, traigo más manzanas, ¿ya? Y vamos a seguir con las campanitas. Sí. Y vamos a ver las campanitas. Las campanitas las tenemos en la mesa. Mira, yo recomiendo que en el día a día tengan campanita en tu casa. Porque con tres sonidos, nosotros llamamos buenas vibras. A veces estamos cansadas, alteradas, la casa está con mala energía. Al sonar una campana, ya invitamos a ángeles, y ustedes van a empezar a sentir esta energía. Qué bonito. Pero también las podemos poner, Alejandra, ayúdame acá. Claro que sí. También las podemos poner simbólicamente. Sí, estas pequeñitas. Sí. Puede poner en el árbol. Como ustedes pueden decorar su mesa con la campanita. Acuérdese, si tiene la campanita, haga sonar tres veces antes de las doce. Abra las puertas de ventana e invita a los ángeles para que entren a su hogar. Porque son seres que ustedes van a sentir. Después vamos a hablar con más tranquilidad del tema. Y Fátima, también se dice que en Navidad hay que darse un besito debajo de un muérdago y hay que traer el amor con eso. ¿Qué simboliza el muérdago exactamente? Mira, en verdad es una planta que es considerada una planta mágica en todas las partes del mundo. Y justamente en esta época que más se trabaja. Es una planta que tiene mucho poder de atracción. Tiene mucha fuerza. Es una planta que te protege mucho de negatividades. Hoy estamos ahí con muchas negatividades. Activa tu energía. Te deja más acelerado. Y te ayuda, obviamente, también en la parte sexual. En el amor. Ayuda en la salud. Te sana y te da buenas energías. Entonces tú puedes tener en la decoración principal, como también sería bueno tener en el baño, cerca de tu closet, cerca de tu dormitorio. En toda la casa podríamos tener. Sí, pero si quieres tener la energía del amor, ponga cerca de tu dormitorio y va a ver cómo te va a ayudar. Es una planta mágica. Es buena para la salud, para la sexualidad y también para el amor. Excelente, y vamos a ir a la guinda de la torta. En el caso de la Navidad, es la estrella la guinda de la torta. Y la estrella, ¿por qué? ¿Por qué es importante la estrella? No puede faltar. No puede. Porque la estrella es quien orienta a los rey magos, a los tres, el nacimiento del niño Jesús y que los guían a llegar a Belén. ¿Ya? Entonces, con esto que estoy pidiendo, cuando yo pongo en la punta, por favor, ¿tú quieres más? Ahí sí, Nathalie, ahí sí tú me ayudas a mí. Sí, por supuesto. Para la Nathalie, sí. Ahí sí. Sí, entonces ponemos en la punta del árbol, ¿ya? Como hay mucha gente que pone también en la casita de su precepe. Sí. Claro que sí. También puede ser, ¿ya? Pero lo que queremos pedir cuando ponemos ahí, siempre pidiendo en el sentido de gracias. Gracias por traer alegría. Gracias por traer buena energía a mi hogar. Gracias por guiarme, por darme sabiduría, por mostrarme cuál es el camino que debo tomar en mi vida, sea personal, laboral, este año. Bueno, pedimos sabiduría para encontrar el camino, sea lo que sea que andamos buscando, así como los reis magos también pedieron. Qué lindo. Y las botitas de Navidad, Fátima, que también se las coloca debajo de la chimenea. Con dulces. O en algún lugar de la casa. Que son tan lindas. Con chocolate. Mira, las botitas tienen una historia un poquito larga que obviamente por el tiempo no vamos a poder explicar. Pero la historia de tres hermanitas que no tenían nada, lavaron sus calcetines y las pusieron en la chimenea. Y ahí después estaban con su regalo. Entonces obviamente que siempre que queremos recibir algo, tú puedes poner o en la chimenea o en tu árbol de Navidad. Incluso si tú quieres que alguien especial te regale algo, tú le regalas una botita. No, una indirecta. Una botita bien grande. Sí, tú le regalas una botita y la persona va a entender o va a más o menos saber qué es lo que tú estás pidiendo. Y vamos por... Mati, te regalo. Ay, gracias. Gracias, Ale, qué lindo. Pero tú ya sabes lo que ella quiere. Ya sé lo que quiere la Ale. Bueno, y vamos por la... Yo también te voy a regalar una botita. Ay, gracias. Bueno, y vamos a ir con las velas. Las velas. Las velas para Navidad nosotros utilizamos de preferencia blanco, ¿ya? Puede ser en tono de rojo también para atraer la energía. Y principalmente blanco porque estamos buscando paz. Acuérdense que en esta etapa estamos invitando al niño Jesús. Incluso yo por lo menos hago y recomiendo también que en tu mesa navideña tenga un plato y deja representado simbólicamente como que Jesús está presente compartiendo contigo. Fátima, y también veo que tienes plantitas por acá. Sí. Entonces, las velas yo recomiendo, las blancas y plateadas para atraer mucha paz. Como trabajamos el Feng Shui y el Feng Shui es una filosofía y obviamente que el tema navideño es un tema religioso, a mí me gusta mezclar porque los dos tenemos mucho que ver, tenemos ya muchas cosas parecidas. Y me gustan las plantas porque yo creo que las plantas, ellas tienen el poder de eliminar mucha, mucha energía negativa y transmutar y traer mucha energía positiva. Entonces, ¿por qué no? La plantita que tú tienes, decorar con una cinta roja, dejar bien bonita, pero de preferencia que no tengas pino o con las puntitas como esta, dejamos afuera de la casa, en la entrada de la casa, no adentro, ¿ya? Porque esta va a proteger de cosas negativas, va a traer positivas, pero afuera. Y esta, como ya tienen las hojas redondas que activan la energía, la tenemos, podemos tener cerca del centro de mesa, junto con todos los adornos y que nos va a traer una Navidad mucho más. Y vamos a ir a uno de los últimos símbolos de Navidad, un prisma detrás de la puerta o quizás cerca de la mesa. Mira, el prisma debe ser, él debe estar en la ventana, ¿ya? De verdad él debe estar en la ventana. Tú puedes poner en la puerta, pero desde el momento en que él tome sol. Si él no toma el sol... Se ilumine. Sí, ¿por qué? Porque cuando tú pones el prisma en la puerta, él va a recibir la energía y él va a quedar del color del arco iris. Y todos estos colores se van a manifestar en tu casa. Excelente. Muchas gracias, Fátima, por enseñarnos todo con respecto a la decoración. Gracias. De la Navidad, un tema tan importante, tan contentista también. Muchas gracias, este aplauso es para Fátima Gómez. ¿Tienes algo que decirle al público? Sí. Que hagan, decoren su casa con tu gusto, con tu cariño. Y siempre esperando y deseando que todos pasen una linda Navidad. Mil besos por ustedes. Te esperamos, Fátima. Sí, te esperamos nuevamente, Fátima. Sí, te voy a regalar mi botita, ¿ya? Ya, excelente.